Y, Locomotora, ¿vos tenés una primicia política o deseo político para contarnos? Hablando de una patria, ¿no? Sí, pasamos de un tramo a otro. Sí, sí, viste, esto es un upper cap, un derecho negro, tenés que estar preparado. Sí, no vale golpes bajos. Tengo que estar con la guardia arriba. No, sí, estamos trabajando muy bien para la gente, todo eso. Pero sí, tenemos muchas ideas de integrarnos a la política. Ahora queremos pelear una banca de diputados de la Nación. Tengo mucha gente que me sigue. ¿Vos querés ser diputado? Quiero ser diputado de la Nación, así que vamos a hacer lo posible para que pueda ayudar a la gente olvidada. Porque hay muchas... Yo a mí me gusta hablar como hablo siempre, ¿no? Tratar de hacerlo mejor, como lo que estoy haciendo. Lo estoy haciendo más de un año ahora con esta gente. ¿Con quiénes? Con la gente que lo ayudo. ¿En dónde? Estoy en Temperley, Partido de Lomas de Zamora. Perfecto. Sí, en la pandemia llegamos a tener 620 personas que iban a buscar en mercadería. Ahora lo hacen los días, lo hago los días sábados. Porque antes hacía martes, miércoles, jueves, viernes y sábados. Ahora, como me dejaron abrir el gimnasio, yo tengo un gimnasio 12 por 26 de fondo, donde tengo todas las bolsas colgadas. Y bueno, y estrenan los chicos. Me dejaron abrir en noviembre, porque lo pusimos en marzo y nos agarró la pandemia en abril. Y hasta noviembre no pudimos abrir. Y bueno, ahora, como nos dejaron abrir en noviembre, tengo solamente sábado. Reparto sábado mercadería. Y va 350 personas a buscar mercadería. Solamente mercadería. Mercadería y alimento no precedero. Y ahora estamos por hacer la olla de nuevo. Ah, las ollas populares. Sí, siempre la hacíamos. El tema de la pandemia hicimos la olla. Pero cuando me dejaron abrir el gimnasio, entrego mercadería afuera. Yo doy alimento no precedero, que me ayuda mucho el ministro Cuervo Larroque, con la mercadería no precedera. Y agradezco a la gente del mercado central. Que también la ayuda. Que nos ayuda. Ah, qué bueno. Joaquín, el de Galpón Verde, el que también nos da la mercadería. Al señor de Comafru, y también el señor Zeta, que también nos da mercadería para poder llevar a la gente que más necesita.